Me voy Te juro que ya habría corrido hasta el fin del mundo Para darte mi mano Pero ella y lo malo No fui correspondida Te perdiste De un enorme corazón Que se encuentren estos tiempos en peligro de extinción Y esos quedan serenatas Pero con su propia voz Te perdiste De un catorce de febrero Que comience el mes de enero Y se renueve en año nuevo Te perdiste de lo que encontrarás Como otro lugar Te perdiste de un enorme corazón Que se encuentren estos tiempos en peligro de extinción De esos quedan serenatas Pero con su propia voz Pero con su propia voz Te perdiste Te perdiste de lo que encontrarás En peligro de extinción Este pobre corazón Este pobre corazón Como dice Con los metales De la salsa Te perdiste Te perdiste Te perdiste Ya no te quiero ver Ay, aléjate de mí Ya no quiero tu querer Te perdiste Te perdiste De un catorce de un catorce de un catorce de febrero Que comience el mes de enero Y se renueve en año nuevo Te perdiste Te perdiste Te perdiste Te perdiste de lo que no encontrarás En ningún otro lugar